Último tramo de nuestras agronoticias de hoy. El gobierno prohibirá la venta de tierras a estados extranjeros o a las empresas de las que sean socios. A ser consultado respecto al proyecto de ley que fue presentado en el Parlamento por el diputado socialista Hermes Toledo, el ministro Tabaré Agarre manifestó su apoyo ante la iniciativa que a su entender defiende la soberanía territorial y alimentaria del Uruguay. Recordamos que la reglamentación pretende impedir que los estados extranjeros y sus empresas socias tengan participación en la compra de tierras uruguayas. Como contrapartida se promueve la inversión desde el ámbito nacional alentando a que las AFAPs adquieran e inviertan en la compra de tierras. Cabe agregar que el proyecto ya cuenta con el respaldo del presidente de la República, quien en más de una ocasión advirtió que los estados más poderosos están invirtiendo sumas millonarias en la compra de tierras en otros países. Es un proyecto muy sencillo que lo que apunta es a prohibir que estados extranjeros compren tierra en Uruguay, en una situación en el mundo muy particular, donde hay grandes países que han comprado grandes cantidades de territorio. Es claro que la seguridad alimentaria para muchos países con mucha población y escasos recursos pasa por dominar la producción. Nosotros entendemos que el Uruguay tiene una economía y debe tener una economía abierta a la inversión, pero eso no quiere decir pérdida de soberanía. Una cosa es tener inversión extranjera privada y otra cosa es tener la inversión de un gobierno extranjero que compra cantidades menores o importantes de tierra y el proyecto de ley apunta a eso, a regular ese aspecto. ¿El último temporal tuvo algún daño en el sector agropecuario? Bueno, se están haciendo las evaluaciones, sobre todo en el norte. Obviamente que hubo rotura de alambrados, obviamente que hubo cruzas que se cayeron y probablemente no tengo datos de algún animal que se llevó alguna correntada. En el departamento de Artigo hubo lugares de 300 milímetros en 48 horas. Pero en términos generales, en esta época del año, la lluvia es bienvenida. Ojalá hubiera alcanzado con 100 milímetros, no precisábamos 300. Hay probablemente algunos daños en algunos cultivos de arroz, hay algunos cultivos de sorgo que se pueden haber afectado, pero todavía no tenemos los datos. Es prematuro y en todo caso es una época del año donde si esa lluvia, en vez de darse en el norte, se hubiera dado en el litoral sur, hubiera tenido un efecto importante en la producción de trigo. Desde el punto de vista de la mirada del país, bueno, menos mal que se dio fuera de la zona triguera.